Música Tengo 31 minutos Ya, ahora sí Ay, ahora sí 31 minutos que también va a estar en el festival Con una adaptación Ya va Quieren salir esta gente Con una adaptación Que hicieron del Quijote de la Mancha Y que nos van a mostrar un pedacito Ahora, ahí vi unos niños Un clásico que va a poder Conectar con el público, transversal Familiar, grandes Y chicos, así es que tenemos a Parte de 31 minutos Y el Quijote, ahora sí pueden pasar Adelante Es la segunda coproducción que hacemos Con el 31 minutos, antes hicimos Romeo y Julieta Y ahora el Quijote Y ahí sí vienen Con ustedes 31 minutos Habla Plag Un pedacito Del Quijote De la Mancha Ya La segunda copia El Quijote Buenas tardes, se ven fermosos. Soy Miguel de Cervantes, escritor estrella de la lengua hispana. Y estoy aquí para hablarles de Alonso Quijano. Alonso Quijano, a los 50 años, es un anciano cualquiera. Nunca se casó, ningún hijo crió, se aburre de sobremanera. Encerrado en su cuarto para matar el tiempo, se pone a leer novelas. De batallas campales, de caballeros y doncellas. Enfrascado en la lectura, se pasaba los días. En vela, noches enteras. Se secó su cerebro. Perdió completo el juicio y dejó de ser quien era. Alonso Quijano, ya no piensa en la comida, menos en su hacienda. Ahora es el personaje de irreales epopeyas. Fantasía que leía, le llenaba la cabeza. Disparates imposibles, desafíos y tormentas. Para él en el mundo, no hay cosa más cierta. Alonso Quijano, por adicto a la lectura, ha caído en la locura. Tiemble los alevosos, los traidores, los despiadados. Porque a capó traviesa un caballero, salió a enfrentarlos. Me han de llamar Quijote, no hay más que me derrote. ¡Peligro que me haga dudar! A esta edad aventura he de lanzarme en compañía de mi escudo santo, al que elegí por su valentía. Soy caballero andante, necesito un amor y será dulcinea toda la luz de mi cabecilla. De tu locura, de tu oxidada armadura, de tu cansado rocín, caballero de la triste figura. Perdónenme señor, pero es mi deber el notificarlo. ¿Qué le haces mucho tiempo? No hay caballeros por estos pagos. Creo que las novelas le han afectado el todo. Y no hay que ser doctor para descubrir que se borró poco. Yo no soy estudero y he estado nunca en una batalla. Si he venido a este viaje es porque espero alguna vaga. Y esa tal dulcinea, ¿a quién consideras grusa? Nadie verá tu bravura, tu magnífica montura, las flores de tu jardín. Caballero, caballero de la triste figura. 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 Yo ya este noche, no es tarde para arrepentirse. Solo cierra los ojos, las estrellas esperan por ti Las estrellas esperan por ti Las estrellas esperan por ti Si la vida es larga y dura Y aburrida la cordura Porque no vas a seguir Al caballero de la triste figura Gracias Gracias Tengo que tocar en vivo De nuevo Ya, pensé que era más Que tenían más canciones No están ensayadas Gracias 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 Gracias